Nos encontramos en estos momentos en el Hospital General de Jaén a la espera justamente de que los familiares retiren el cuerpo de la señorita que falleció en un accidente de tránsito la noche de ayer en la provincia de Jaén. Nos referimos en este caso a la señorita Rosa Caterine Bayona Dávila, quien es natural de la provincia de San Ignacio, pero llevaba residiendo en la provincia de Jaén. Este fatal accidente se habría producido aproximadamente a las 8 de la noche de ayer, cuando al parecer la joven que cruzaba entre las calles Alfonso y Ana Navidad, Alfonso y Ana Navidad en la avenida Pacamura, a su altura de la cuadra 8, habría sido investida por un vehículo del cual se dio a la fuga. Hasta el momento se desconoce la identificación del causante de este accidente de tránsito. La víctima habría quedado tirada en el pavimento con una herida en la cabeza, por lo que después fue ayudada por los transeúntes y conductores, quienes la trasladaron hasta el Hospital General, donde lamentablemente falleció. Los familiares en estos momentos ya están a la espera de poder retirar el cadáver de la señorita Caterine. Y bueno, ya el carro funerario se encuentra justamente a la espera, por lo que estaremos atentos para poder informarles al respecto. Lamentable muerte, lamentable pérdida humana debido a este accidente de tránsito producido justamente entre la avenida Pacamuros y la Arana Vidal. Esperamos que las cámaras de vigilancia puedan identificar o ver cómo sucedieron los hechos para que se pueda hallar al responsable de esta muerte. Vamos a estar a la espera nosotros de la salida de los familiares. Hasta el momento no se han pronunciado, por lo que vamos a estar acá pendientes de este hecho. ¡Gracias! Sí, aún se van a identificar las cámaras de seguridad. El tema en las cámaras de seguridad es que aparentemente en la zona donde habría ocurrido el accidente las cámaras de seguridad no captarían visiblemente esa zona. Bueno, hasta el momento están identificando las cámaras para ver si de repente alguna captó y se puede identificar al sujeto quien habría causado esta muerte. Los familiares están en estos momentos ya a la espera de que se les entregue el cuerpo de la señorita Caterine quien falleció la noche de ayer como hemos informado. En estos momentos aún el cadáver se encuentra en una camilla totalmente tapada con una sábana mientras realizan los trámites. Tenemos entendido que la Fiscalía ya hizo entrega del cadáver a la familia por lo que solamente estarían realizando ya algunos trámites administrativos para poder retirar el cuerpo de esta joven. Nosotros estaremos a la espera para poderles informar de lo que se venga aconteciendo y viendo si es que sus familiares de repente se van a pronunciar al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que puede usted decir sobre este accidente? Eh... Primeramente son cosas del destino. Es una pérdida de un hijo. Lamentablemente la inseguridad que campea por estos tiempos. Puedo lamentar la trágica muerte de mi hija. Pero quiero decirle a mi hija. Pero quiero decirles que tengo que hacer justicia por la pérdida de mi hija. El irresponsable que lo ha hecho tarde o temprano tiene que caer. Y tiene que pagar de acuerdo a la ley. Tanto la ley como la ley terrenal. Yo solamente le pido a ustedes amigos que luchen por el este flagelo de estas... apoyen amigos, apoyen, no sé, hay tres cámaras, pero primero quiero terminar con esto y después iniciar. ¿Qué le pide a la justicia? Que se aplique la ley nada más hermano, que agradecer a la policía también que me ha atendido bien, el fiscal también, para que a todos que se han portado muy bien, inclusive aquí en el hospital, agradecer a todo el personal, la enfermera, por su arda labor y el médico que estaba a cargo de esta institución. Sí, trabajaba, estaba estudiando mi hija, trabajó un tiempo en la municipalidad de Jaén, por cosas del destino, ustedes saben, esos famosos casos, mi hija andaba en busca de trabajo. ¿Vivía sola ella? No, familia, acá tanto mi esposa y mis hijos. ¿Qué especialidad tenía ella? Administración, técnica administrativa y estaba que seguía su carrera de administración para poder terminar. ¿En la zona que vivía con ella, supo a qué se ayudó su hora? Sí, sí, pidió permiso mi hija, a la casa de su novio, un joven que está acá presente y se volvía a regresar porque no sé cómo el destino le predijo y salió mi hija caminando. El sepelio se va a llegar aquí en Organización Las Flores, calle Las Begonias 304, de aquí de Jaén. Invitar, porque yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los Santos Modías, la veraremos en la casa de un familiar y de ahí, el día de mañana, la estaremos velando también en la capilla de Jaén, de la iglesia de Jesucristo de los Santos Modías. ¿Va a ser enterrada aquí en Jaén? Sí, sí, amigo, va a ser enterrada. Correcto. Mi nombre es Cosme Bayona Rumich. Gracias. Muy amables, amigo. Les agradezco muchísimo. Entonces fueron las palabras del progenitor, de la joven fallecida y espera que se haga justicia frente a este lamentable hecho. Él está procediéndose a retirar ya en el vehículo fúnebre y se van a dirigir hasta el sector Las Flores, donde va a ser velada, ha informado justamente el señor. Entendemos el dolor y esperamos que las autoridades puedan hacer su trabajo y se pueda identificar al responsable, quien aparentemente, luego de atropellarla con su vehículo, la dejó tirada en el lugar. Ella, según tenemos entendido, la fallecida también se dirigía en su vehículo y este incidente habría generado que se golpee la cabeza y ocurra este hecho. Lamentable, que ha conmocionado a la población jaena. Como vemos aquí hay partes de personas que se encuentran aquí ya conmocionadas por lo sucedido. Gracias. 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 Gracias.